Libre, libre, libre Palestina Libre, libre, libre Palestina Libre Palestina, sino presencionista Libre Palestina, sino presencionista Hemos sembrado la tierra El trigo ya se cosecha El limón claro no es mal El de oliva contará Maduro en el cielo, no es de fe Maduro en el cielo, no es de fe Libre, libre, libre Palestina Libre, libre Palestina Libre Palestina, sino presencionista 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video